para que las aislas vencieran nueve vueltas por cinco a los tigres en el 6 de 4-2, cuatro carreras remolcadas te fuiste el día de hoy en tu debut, vaya tu actuación el día de hoy bueno si gracias, gracias a Dios por esta oportunidad que tuve hoy o sea de debutar más que todo con el 6, motivación para mi también o sea la verdad una final pasada que tuvimos o sea la verdad ellos nos vencieron pero bueno o sea siempre nunca queda esa cosita que uno tiene jugar con ellos y la verdad hicimos un buen juego hoy tuve tuve un buen juego defensivo el día de hoy y ofensivo también sin embargo por momentos la defensa fallaba en el conjunto de Ilucho o sea bueno si son cosas que tenemos que hacer la verdad tuve dos jugadas más o menos a veces se puede decir mentales o sea son cositas que vamos a mejorar y bueno la verdad seguir jugando la pelota como la estamos haciendo Johan, vienes de Don Mar, buenos turnos en Grandes Ligas, ¿qué tanto se madura ya? o sea bueno si aprendiendo de los demás, de los demás, de los veteranos más que todo o sea aprende uno y bueno todos esos consejos que te pueden dar los veteranos de ahí tu les saca provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!